¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sherry! ¡Labrador! ¡El fantasma en la medianoche! ¡Mami! ¿Qué pasa? ¡Ví un fantasma! Cariño, no tengas miedo. Mami está aquí. ¿Dónde está tu hermana? ¡Seguro el fantasma se la llevó! ¿Un fantasma? ¡Hola! ¡Soy el Sher... ¡Sherry! ¡Labrador! ¡Mi hija está perdida! ¡Por favor, ayúdeme a encontrarla! ¡Un fantasma se la llevó! ¿Un fantasma? ¡No se preocupen! ¡Estaremos allí enseguida! ¡Sherry! ¡Labrador! ¡Mi hija estaba durmiendo en este cuarto! ¡Y de repente desapareció! ¡Seguro el fantasma se la llevó! Niño, los fantasmas no existen. ¡Pero yo lo vi! ¡Era blanco y sus ojos eran verdes y brillantes! ¡Daba mucho miedo! ¡Sherry! ¡Labrador! ¡Por favor, salve a mi hija! ¡No se preocupe! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¡Primero busquemos en su habitación! ¡No se preocupe! ¡Oh! 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 Esta es una foto de ella. Solo hay huellas de niño en la repisa de la ventana. Y no hay ninguna señal de que la persona haya sido forzada No creo que nadie se la haya llevado Entonces no hay fantasma Es café ¿Café? ¡Fantasma! ¡Corran! ¡Fantasma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Detente a ti mismo! ¡Te atraparé! ¡Cucu! ¡Es un fantasma! ¡Fantasma! ¡Es un fantasma! ¡Fantasma! ¡Es un fantasma! ¡Fantasma! ¡Es un fantasma! ¡Fantasma! ¡Sheriff Labrador! ¡El fantasma acaba de dejar caer esto! ¿Ah? ¿Un moño? ¿Y una diadema brillante? ¡Ya sé qué está sucediendo! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Ya! ¿Por qué estás ayudando al fantasma? ¿No es un fantasma? ¡Es la hermanita Mono! ¡Ah! ¡Así que fue la hermanita Mono! ¡Amería! ¡Amería! ¡Los niños deben dormir en casa por la noche! ¿Por qué andas asustando a la gente así? ¡Lo siento! ¡No podía dormirme! ¡Así que salí a jugar! ¡Oh! ¡Tenía sed! ¡Así que lo saqué de la nevera y lo bebí! ¡El café es para adultos! ¡Los niños no pueden dormir si lo beben! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Ah! ¡A partir de ahora tendré cuidado con lo que bebo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! ¡Niños! El café es una bebida solo para adultos. Porque si los niños beben café, no pueden dormirse por la noche. Y eso no es bueno para su salud. Además del café, el té y las bebidas que contienen alcohol tampoco son para niños. Y no las deben consumir. Por favor, ténganlo en cuenta. ¡Uf!